Buenas noches, siguen llegando vacunas a nuestra provincia y de esta manera desde el Ministerio de Salud anuncian que avanzan con el cronograma de vacunación. Llegó un nuevo contingente de dosis, en total arribaron 57.600 vacunas de origen chino Sinopharm, las mismas vienen a completar esquemas de segundas dosis y van a avanzar con el sistema de turnos asignados en la población joven de 18 años en adelante. Mientras tanto, en la jornada de hoy se registraron 286 muertes a nivel nacional y 15.622 casos. En la provincia de Tucumán fallecieron 12 personas y se registraron 688 contagios en las últimas 24 horas como consecuencia del coronavirus. Y este tema también relacionado con el coronavirus, el gobierno nacional comenzará a vacunar contra la COVID a los jóvenes de entre 12 y 17 años, con las más de 3 millones de dosis que ya se encuentran en el país del laboratorio Moderna. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.